Muchos partidos prometen en la etapa electoral y después van a sentarse en una banca que responde a los partidos nacionales. La única garantía que tienen los misioneros es que el bloque renovador es un bloque que se diferencia de los grandes bloques nacionales. Con una agenda propia no va a aportar como todos los demás a la famosa grieta. Y estamos en condiciones de consolidar un bloque neorevisionista y le hace muy buena falta al país. Porque hay un olvido terrible del concepto, el verdadero concepto de federalismo. Una idea muy fuerte a rescatar y poner arriba de la mesa algo que está olvidado.